¿Qué es la República Dominicana? Nayib Bukele se ha convertido en un referente para toda América Latina. ¿Qué si es malo? ¿Qué si es bueno? Bueno, ya eso es otro debate. Pero en República Dominicana, Luis Abinader inició con algunas cositas, pero ahora resulta que el que le está siguiendo hasta la sombra a Nayib Bukele es nada más y nada menos que Abel Martínez. Y esto usted puede percibirlo en el lenguaje corporal de Abel Martínez. Se deja ver también cuando él hace esto. Y no conforme hacer esto que es una vez de la victoria que usted pudiera, digamos, decir no a Nayib, está exagerando porque eso es algo normal en los políticos. La vez de la victoria, sí, pero vea el lenguaje corporal de cómo exterioriza ese atemán a Abel Martínez. Lo hace la de Abinader, de la misma manera que lo hace Nayib Bukele. Y yo diría, bueno, caramba, se dice por ahí que se copia lo bueno. En efecto. Entonces, ¿qué tanto de genuino hay en el discurso de Abel Martínez copiando descaradamente a Nayib Bukele? Yo sé que no todo el mundo en República Dominicana va a hacer este ejercicio. Habrá a quien esto les habrá a gloria y se dirá Abel Martínez va por muy buenos pasos porque está copiando a un líder que es referente en lo positivo. Pero yo no lo veo tan así. Yo pudiera ver a una persona que está dispuesta a lo que sea con tal de posicionarse políticamente. Y cuando digo que está dispuesta a lo que sea, me refiero a que esa persona, digamos, está dispuesta a dejar de proyectarse como ella misma con tal de copiar a otro que supuestamente le garantiza el éxito y la victoria. No hay nada más placentero en el ser humano a nivel ontológico que conocerse, experimentarse y comunicarse a los demás como él mismo de manera auténtica. Pero la persona que renuncia a esa posibilidad seducida por el hecho de que imitando a otro va a tener éxito es una persona que tiene que ser psicológicamente analizada. Esto no se trata de que él sea un enfermo. No, 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 no. Tampoco se trata, digamos, de simple estrategia política. Yo puedo tomar algunas cosas de un referente X, qué sé yo, pero no copiarlo a un punto tal que yo renuncie a ser yo mismo. No copiarlo a un punto tal en el cual renuncie yo a exteriorizarme, no, a ejercer mi lenguaje corporal genuino y auténtico. Y por eso es que me preocupa que Abel Martínez esté copiando descaradamente a Nayib Bukele. Ni siquiera a Luis Abinader, que si usted coloca a Luis Abinader frente a Abel Martínez justo antes de Luis llegar a ser presidente, usted podía decir que Abel tenía más ribetes políticos que Luis Abinader. Porque Luis Abinader se enganchó a política en el 2012. Cuando, cuando Hipólito Mejía, no queriendo buscar un candidato que le haga sombra, colocó allí a la Tayota. Que le puso él ese apodo y se lo puso de manera inteligente para condicionar al colectivo, para que la gente asuma que Luis Abinader era una Tayota. Y como era una Tayota, no tenía nada que ofrecer. Apodo sobradamente inteligente de Hipólito Mejía. Luis Abinader, mi candidato vicepresidencial, que es una Tayota. Pero ese señor no le va a hacer sombra a nadie menos a mí. Y cosas de la vida, para que usted vea que no hay plan perfecto y por aquello de la ley universal de las consecuencias imprevistas, en el 2016 la Tayota derrota internamente a Hipólito. Es el candidato, pierde de Danilo. Pero en el 2020, finalmente se conecta y bebe el elixir de la victoria. Él copió en algunas cosas a Nayib Bukele. Los colores, la simbología, en fin. Pero lo que Abel Martínez está haciendo es un copy-paste descarado. Un copy-paste hasta más no poder. Y ahora yo comienzo a reflexionar sobre la piedra angular de la retórica de Abel Martínez. ¿Y cuál es, bueno, su discurso nacionalista? Y me pregunto, también eso será una falsa, una farsa, ¿no? En momentos en donde lo que se requiere acá es eso. Políticos comprometidos con la seguridad nacional. A mí acaban de enviarme, para que usted comprenda qué tan importante es esto, un texto que está en la página de gobierno, en donde se dice, describiendo la historia dominicana, que en el año 1844, Juan Pablo Duarte se independizó de España, no de los vecinos. Oigan bien, que la sociedad aquella de la Trinitaria se fundó para deshacernos del yugo español, no de los vecinos, y que en el 1844, finalmente derrotamos a España y no a los vecinos. Y esa reescritura de la realidad, esa, digamos, esa historia totalmente ilegítima en el sentido de que no fue así, está nada más y nada menos que en la página del gobierno dominicano, según me informa mi equipo de producción. No quiero entrar al link porque no quiero verificar para mí que eso es cierto. Y en medio de todo eso, tenemos un candidato que habla de proteger nuestra frontera. ¡Qué bien por Abel! En medio de todo eso, tenemos un candidato que habla por regular la migración. Muy bien por Abel, pero ese mismo candidato es el que ha renunciado a ser él para venderse como un Bukele parte 2. Está copiando descaradamente a Nayib Bukele. Entonces, como a él no le importó hacer eso, como no le importó renunciar a ser él, entonces es un guarsante. Tengo que cuestionarme si también es una farsa su discurso nacionalista, que por eso me caía bien, al menos en eso. Pero ahora estoy desencantado. Pero no solo desencantado, porque del desencanto paso a la preocupación. Señores, siendo justo con Abel, hay que decir que en nuestro merengue, nuestros más importantes músicos copiaron a los vecinos, incluyendo Juan Luis Guerra. Palabra mayor, ¿eh? En la publicidad nos hartamos, el buen dominicano, de copiar anuncios de fuera. Está bien. Y en otros ámbitos, bueno, en la moda también, hemos lisa y llanamente copiado. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un candidato dominicano que está copiando groseramente a un presidente? En este caso, Nayib Bukele del Salvador. Bueno, siendo objetivo con él, hay que decir que el difunto José Francisco Peña Gómez, su eslogan muy humano y muy acertado, Primero la gente, es una copia del eslogan de la primera campaña presidencial de Bill Clinton, People First, que si usted lo traduce, significa eso mismo, Primero la gente. Y la pregunta que dejo a todos ustedes, ¿seguirá usted, en caso de que ya haya depositado su confianza en él, seguirá confiando en Abel Martínez después de saber que copió descaradamente a Nayib Bukele? Usted me deja su respuesta. O, ¿estaría usted dispuesto a confiar en Abel Martínez en lo adelante, aún a sabiendas de que prefirió renunciar a ser él para comenzar a copiar a Nayib Bukele? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo gano los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí, porque el agarra cuatro, el alotedón, dominando tres numeritos, más el quemadito mayor, de lotedón. Tenemos un apartamento en 20, en los clasificados, en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.